Hola amigos, buenas tardes, bienvenido a otro de mis videos y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de un disco de Paul McCartney titulado Flowers in the Dirt y bueno, este apenas ayer conseguí este CD, pero tengo obviamente el vinilo y este pues discos pasados que salieron pues ya hace algunos años, pero pues este no lo tenía y este, tuve la oportunidad de adquirirlo en Sears y lo compré y pues está nuevo, está sellado y pues no voy a hacer una reseña, solamente un unboxing rápidamente hoy es 2, viernes 2 de noviembre y pues espero que tengan un feliz día de muertos entonces pues vamos a hacer el unboxing realmente clima en Puebla, no sé en sus estados o donde me vean ha estado bastante, bastante raro de hecho está lloviendo ahorita hace mucho, de hecho tengo frío yo y pues bueno este disco se me hace uno de los mejores discos de Paul la verdad sacado en 1989 fue el último este el último disco de Paul de la década de los momento y bueno que lo tenemos los flowers in the dirt y trae dos discos bastante bonito un cancionero de hecho estoy un poco malo de mi garganta no sé si se escucha pero pues bueno ya lo quería escuchar y quería igual hacer el unboxing una foto de esa banda después es el disco remasterizado y el disco de audio el Bones Audio y también pues está el el vinilo de hecho está muy este vinilo está muy brillante igual Always in the Dirt este ya lo tenía desde hace un tiempo pero no no es el unboxing me dio un poco tal vez de pereza y al igual son dos discos y pues es el reverso uno de los mejores discos en mi opinión de Paul Flowers in the Dirt y pues si me permiten les puedo enseñar otra colección que acá tengo no 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 Igual La versión antigüita Que también tenía Bueno, tengo De Paul McCartney Collection Esta edición que salió En la época de los noventas Y tengo igual Un vinil nacional de disco Este se escucha regular Y pues esta es una colección pequeña De este disco de Paul Uno de mis favoritos de su carrera como solista Y pues les espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Este corto video Y pues espero que se pasen un Feliz día de muertos Suscríbanse, chao Gracias